La pelea que no se vio en el partido de streamer entre España vs Latam. Durante el partido de streamer entre España vs Latinoamérica, se desató una pelea que la transmisión oficial del evento prefirió no enfocar, pero la gente que asistió al evento creó lo sucedido. La pelea que no se vio en el partido de España vs Latam. La pelea que no se vio en el partido de España vs Latam. El partido finalizó 5 a 1 con la victoria de España. Pese a los inconvenientes y las discusiones entre los equipos, el partido pudo finalizar correctamente como estaba pactado, con la ceremonia de premiación para ambos equipos.